¡Suscríbete al canal! Padre del personaje que interpreta Andrea Ross y marido del personaje que interpreta Carmen Ruiz Poli es un tipo de clase media-baja cuya hija de 21 años empieza a salir con un tipo de 46 años que además es fotógrafo profesional artístico de desnudos, de desnudos femeninos y que además para más Inri es argentino, es una broma lo argentino, pero es compañero mío de clase y en mi clase era el más ligón, con lo cual no tengo muchas ganas de abrazarlo la verdad La verdad que la situación es difícil para tu personaje porque mientras lo estabas contando como lo que estuvieras viviendo otra vez esos momentos Bueno, para el personaje de Poli es difícil y muy complicado Un tipo con una mente tan cerrada, es muy difícil que asuma eso aunque habrá que venir a ver la película y saber si lo asume o no Bueno, enhorabuena por ganar el Goya que después de un personaje tan intenso en que Dios nos perdone este personaje, o sea, ¿cómo se cambia de error? ¿Cómo has hecho este trabajo? Con mucho gusto, tío, porque vienes de hacer un dramón, una tragedia con mayúsculas y realmente hacer una comedia dirigida por Carlos Terón que tiene un sentido de humor increíble que nos hace reír, que con compañeros con los que tengo que son unas, iba a decir, una puñetera maravilla pues es una maravilla, un regalo Un saludo de Roberto Alamo para Movies.es